Pues esta información es muy importante para todos porque ya arrancó la campaña de vacunación contra el COVID y la influenza para esta temporada invernal. En la línea está el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. ¿Cómo estás, Zoe? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, Susana. Muy buenos días. Un gusto saludarte a todo tu auditorio. Ya te vacunaron, ya vi. Ya nos vacunamos todos ahorita en el Instituto Nacional de Geriatría, con el doctor Kersenovich, todo el sector, Martí Batres del Issste y el doctor Svarts de Bienestar. Todos ya estamos vacunados contra influenza y COVID. Ahí estamos viendo tu camisa que traías abajo. ¿De qué es tu camiseta? Es de los Smashing Pumpkins, es que es ahí de un pasado roquero. Ok. Oye, bueno, pues ahí está. ¿Te pusiste las dos, influenza y COVID? Sí, es una vacunación dual. Desde el año pasado la empezamos a hacer así, está muy recomendada por OMS, de aprovechar las coberturas que tenemos en influenza, sobre todo que es una vacuna muy demandada, para mantener buena cobertura con el tema de COVID, porque son prácticamente los mismos grupos de edad y las poblaciones subjetivas. La de la influenza está ya súper probada, se ha aplicado por años con muy buenos resultados. ¿Cuál va a ser la que se aplique de COVID, Zoe? Mira, en COVID estamos aplicando la vacuna Abdala, la misma que aplicamos el año pasado. Es para niños a partir de, bueno, a partir de los cinco años de personas que no tengan ninguna dosis de COVID, de todos los procesos previos de vacunación. Y también para los que ya se vacunaron por COVID como refuerzo para la población de entre cinco y cincuenta y nueve años que tengan diabetes, alguna enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, VIH. Y obviamente para todos los trabajadores de la salud y para quienes ya se vacunaron, el refuerzo, sobre todo muy enfocado en adultos mayores. En adultos mayores, es decir, los grupos prioritarios que ya conocemos de cinco a cincuenta y nueve con alguna comorbilidad, los adultos mayores, la gente que está en el sector salud, desde luego. Y, bueno, si va alguna otra persona a intentar ponérsela, ¿también la reciben? Es muy probable que sí, a partir de que tenga algún factor de riesgo. O sea, la verdad que el año pasado en influenza logramos buenas coberturas, cerca del 99.9%. La única diferencia con influenza, entre influenza y COVID, es que influenza empieza desde los seis meses y hasta los cinco años también. O sea, en los dos extremos de la vida, digamos. Entonces, influenza también es importante tenerlo en cuenta y con mucho enfoque en adultos mayores de 60 años adelante. Porque recordemos que son vacunas que protegen mucho contra la carga de enfermedad. Es decir, no son vacunas que evitan el contagio, sino que si una persona se contagia, no presenta el cuadro grave que luego requiere hospitalización o tratamiento. Oye, eso, eso, Robledo, director del IMSS, ¿qué pasó con la vacuna Patria? Se ha seguido trabajando con Conacyt, ahora ya con la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ya hay un primer lote que se ha estado produciendo y estamos seguros que también la vamos a poder incorporar a esta campaña de vacunación invernal de este año. Recordemos que la campaña empieza hoy y acaba hasta el 28 de marzo. Pero la verdad que todos los biológicos son muy seguros. Por ejemplo, de la de influenza, estamos usando una de Sanofi, es una vacuna fabricada en México, este travalente. Tienen en el mercado un valor entre cuatrocientos y mil doscientos pesos. En la vacunación institucional del sector salud es obviamente gratuita y universal. Se puede vacunar a alguien siendo derechaviente o no. En el caso de COVID hay algunos biológicos que se ofrecen en el mercado por hasta mil trescientos pesos. La vacuna que ponemos, ni la aplicación ni el biológico cuestan, es cien por ciento gratuita. Y la verdad que con independencia de cuál usemos, todas las que están en México son seguras. También las que está ofreciendo el sector privado, desde luego. Pero bueno, la Abdalá no fue muy aceptada, si no me recuerdo, el año pasado. Esta Abdalá que van a poner hoy, ¿tiene alguna actualización, Zoe? Ya ves que Pfizer ha sacado las nuevas versiones, dependiendo de las cepas, etcétera. ¿Esta Abdalá es, digamos, la 2024? Sí, se han ido actualizando porque utilizamos muchas de las que hemos ido teniendo en el convenio que tenemos. Fíjate, el año pasado de Abdalá, solamente en el IMSS, solamente hablando del IMSS, se aplicaron tres millones setecientos mil vacunas. Entonces, sí hubo un número grande, desde luego que sigue siendo menor la cobertura de COVID que de influenza. Quizá muchas veces porque alguien valora que si se puso ya una antes no requiere del refuerzo. Pero bueno, tres millones y medio, más de tres millones y medio de vacunas, claro, que tuvo una buena aceptación. Y sobre todo este modelo dual, en donde la persona se le ofrece poderse aplicar ambas en una sola exhibición. Exactamente, en una sola exhibición. Oye, Zoe, ¿estas Abdalá, perdóname que insista, son nuevas? Es decir, ¿es un lote nuevo que llegó para esta temporada? ¿Llegó de Cuba? No, son muchas de las que se han ido adquiriendo, tienen caducidad todavía muy amplia, o sea, no tienen un asunto de próxima caducidad. Algunas llegaron posteriormente y la verdad que nosotros como institución que aplica recibimos de salud y la distribuimos. Sí, estas son más nuevas, sí tienen, hay una parte que tiene actualización, pero todas, como lo hemos comentado, son, todas son, las vacunas son seguras. Está muy comprobada la eficiencia, por ejemplo, de las vacunas Pfizer o de algunas otras farmacéuticas. ¿Por qué no comprarlas aquí en México? Lo que pasa es que todavía del amplio catálogo o el portafolio de México, recordarás que fue enorme. O sea, creo que México en su momento tuvo una política de mucha inclusión. O sea, teníamos Astra, Pfizer, Sputnik, CanSino, Abdalá, en algún momento Janssen. O sea, el portafolio fue muy grande justo por la carga de enfermedad que tenemos, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, por ejemplo, que representan factores de riesgo. Entonces, la lógica ha sido concluir con muchos de los lotes que todavía tenemos de procesos de adquisición previos y después se va a ir como normalizando. Algo que nos llama siempre la atención, cuando alguien va a vacunar a sus hijos de cualquiera, de la BMG o cualquier vacuna, difícilmente, BCG, perdón, difícilmente alguien pregunta, ¿y cuál me va a poner? En COVID ya es normal, se generó como esta dinámica. Pues sí, porque se estaba construyendo la vacuna conforme íbamos avanzando en la pandemia. Es correcto. Pero la verdad que toda vacuna que esté autorizada por OMS y toda vacuna que tenga autorización sanitaria en México, tenemos que valorar que pasó por exactamente los mismos filtros, el Comité de Moleculas Nuevas. El Comité obsesiona de una manera de verdad que rigurosa, estricta, jamás han tenido una valoración de celeridad. Y si vemos, Azucena, por ejemplo, de la campaña de vacunación del año pasado, de COVID, por ejemplo, que se aplicó justamente a Abdala, y los casos graves, porque nosotros en el IMSS somos el otro extremo, ¿dónde se nos refleja la vacuna? Cuando empezamos a ver muchas incapacidades por enfermedad respiratoria, por COVID, o, o peor, las camas ocupadas por pacientes con cuadros crónicos. Y la verdad, no hemos tenido en ningún momento un incremento de cuadros graves de COVID. Mucho de esto, pues, es atribuible a las coberturas de vacunación. La del año pasado y las previas también, ¿no? Porque muchas ya no requirieron refuerzo. Oye, eso, entonces, me dices, la Abdala está autorizada por la OMS. Sí, 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 tienen, todas las vacunas, digamos, tienen esas, este, esas certificaciones, digamos, o aprobaciones. Ahora, recordar que esta del COVID, como la de la influenza, se tiene que poner cada año. Así es. Sobre todo, bueno, influenza, que siempre es una vacunación anual, este, y COVID, sobre, en los refuerzos, sí, pero ambas van a ser ya cada vez más regulares en una vacunación invernal, dual y anual. Entonces, en donde vayamos seguro social, seamos o no derechohabientes, en los centros de salud, en algunos módulos, supongo que pondrán, como lo habían hecho en el metro o en otros lugares, en donde veamos vacuna COVID influenza, podemos ir sin pagar. Es correcto, es, es gratuita y es universal. El IMSS está disponiendo en 1,543 unidades de medicina familiar y en más de 1,500 puestos ambulatorios en hospitales de tercer y de segundo nivel y también centros comerciales, plazas, este, públicas, en, en, en muchos lugares y donde la vean, aunque no sean derechohabientes del IMSS, sean del Issste, no tengan seguridad social o estén en el IMSS, ahí se pueden vacunar. Y lo mismo para los derechohabientes del IMSS en las otras instituciones. Oye, ¿algún síntoma ahorita? ¿Te sientes bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, la verdad que me aplicó la vacuna, además, la jefa Fabiana, nuestra jefa de enfermería del IMSS. Ay, qué linda Fabiana, la conocí, la conocí, tuve el gusto. Qué bueno, muchos saludos. No, y tiene una mano mágica porque, de ángel, no duele para nada. Y la verdad que la vacuna no presenta, este, síntomas, no hay, el tema, no, siempre que hay preocupaciones, ¿cómo va a enfermar? No, uno nunca se enferma por la vacuna. Si se iba a enfermar, ya se iba a enfermar, ya estaba, ya tenía gripa o ya tenía fresa. ¿Van a vacunar a la presidenta? Pues no, no hemos hablado con ella, pero es probable que quiera. Tal vez mañana le caigan ahí en Palacio Nacional. Exacto, pues vamos a hablar con el doctor Kersenowicz. Por el momento él se aplicó ambas dosis. Lo veo. Bueno, muy bien, Zoe, me dices que también hay otras opciones en farmacias privadas. Así es, hay una oferta privada de ambas. Obviamente ahí sí tiene costo, pero bueno, eso es, cada quien es libre de eso. Lo que nosotros estamos buscando es proteger a población vulnerable, muchas veces que no tiene recursos para poder adquirir esas vacunas, aquí es gratis. Bueno, pues listo, arranca el día de hoy, que sea una buena campaña y una buena temporada invernal. Pues hoy ya platicaremos de los retos que seguirás enfrentando a la cabeza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero gracias por darnos esta información ahora. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Azucena, porque algo muy importante para nosotros es difundir y difundir y difundir, que la vacuna está lista y que ya estamos vacunando. Pues a partir de hoy, preparados entonces, Influenza y COVID. Gracias, Zoe, buen día. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, buenos días. Soy Roblo, director del Seguro Social. Bueno, pues ahí está, en cualquier unidad del Seguro Social, en cualquier centro de salud, y en algunos lugares de la República colocan módulos especiales a donde usted puede llegar y solicitar las dos vacunas al mismo tiempo. Bueno, pues ahí está, en cualquier otro lado.